de la televisión, porque señor, señora, los chicos, los peques ya regresaron al colegio y tenemos que tener nuestra cartilla de vacunas completa, tenemos que llevar a nuestros hijos recontra sanitos al colegio y por eso ya estamos con el doctor Freddy Polo que nos está enseñando la campaña de salud, volvamos a clases, ¿cómo está doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes y expresar a través de este medio de comunicación que el Ministerio de Salud estamos en toda una campaña de salud, volvamos a clase, volvamos al cole, claro, volvamos al cole, sobre todo con niños sanos y también niños alimentados saludablemente. En ese sentido, estamos justamente acá en esta... En la esquina de la televisión. En la esquina de la televisión y brindando toda una serie de cómo lavarse las manos, tenemos un aspecto muy importante, sobre todo la higiene que tenemos que tener, además también, sobre todo, cómo vamos a tener que llegar, pedir la cartilla de vacunación a todos los papás, tienen que mirar su cartilla de vacunación para que igualmente en el colegio también se le va a hacer un control, todos los niños tenemos que estar vacunados, sobre todo ahora que tenemos un problema de riesgo de sarampión, todos los niños tenemos que estar llevando al colegio, pero vacunados. Exacto, doctor, y aquí en la esquina de televisión de Panamericana, hemos preparado una serie de carpas para que usted, señor a señor, pueda venir con su hijo y acá le vamos a enseñar desde el lavado de manos, porque es muy importante, las bacterias ingresan por las manos, doctor. Afirmativo, por eso es muy importante siempre seguir los pasos del lavado de manos, es una actividad que nos permite justamente prevenir las enfermedades, sobre todo las enfermedades diarreicas, las enfermedades estomacales, y sobre todo en esta época de color, hay que tener bastante cuidado, no solamente con el lavado de manos, sino con la higiene y la conservación de los alimentos. En esta época del cole, hay que mirar siempre a la lonchera escolar, que debe estar recomendable, que debe llevar frutas, verduras, de preferencia con cáscara, y tener, indudablemente, sobre todo, tener adecuada refrigeración para evitar que estos alimentos se puedan, indudablemente, malograr. Así es, y aquí también tenemos espacio, están nuestros amigos del SAMU, que nos están dando consejos, el SAMU es completamente gratis. Afirmativo, esta es una estrategia del Ministerio de Salud, ante cualquier emergencia usted tiene que llamar gratis al 106, y ellos, indudablemente, están trabajando en red para que puedan atender prontamente su emergencia. Así es, tenemos varios estandos donde usted pueda venir, señor, señora, traer a su pequeño para que puedan chequearlo, para que les enseñen todos los buenos hábitos de higiene, y además a cumplir con las vacunas, porque por ahí hay una mamita que de repente, uy, no lo vacuné contra el sarampión, uy, me olvidé esta vacuna, pero acá las podemos completar. En ese sentido, hemos coordinado con el Ministerio de Salud, vamos a desarrollar una campaña, instalar puntos en todas las instituciones educativas, eso para que al final todos nuestros escolares estén debidamente protegidos, y evitar estas enfermedades que en cierto caso pueden ser hasta mortales. Y no solamente eso, sino que también tenemos todos los materiales que son tóxicos, y los no tóxicos, porque es una época del colegio, hay plastilinas, colores, que están autorizados como los que no están aptos para los pequeños, ¿no? Por eso es importante recomendar a los papás, a las mamás, que siempre deben visualizar el producto que van a comprar, tiene que tener registro sanitario de digesa, eso es algo muy importante, los productos que tienen registro sanitario, indudablemente son los productos que necesariamente pueden ser utilizados, sobre todo para los niños, es algo fundamental. Y además el dengue, el zancudo del dengue que está ahorita en esta temporada de verano, hay que estar prevenidos, y por supuesto ayudar, ¿no? Acá, gracias a nuestros amigos del MinSA, que están viniendo a darnos toda la información necesaria. Sí, en efecto, tenemos un problema de dengue, por eso es importante exhortar a los familiares, exhortar a la población, que cuando llegan nuestras brigadas a tocar casa por casa, permitir la apertura de esas viviendas para que puedan realizar las acciones de control del dengue. Es importante también eliminar, sobre todo, los criaderos en casa. Si yo no tengo criadero, no hay vector, en este caso el zancudo. Si no tengo zancudo, voy a disminuir el riesgo de enfermar. Así que toda la población tenemos que estar unidos en esta campaña para prevenir el dengue y también todas las enfermedades, y justamente tener esta de vuelta al cole, la campaña de vuelta al cole, pero sobre todo con niños saludables y alimentados. Así que ya lo sabe, señor, señora, está a tiempo. Estamos aquí en la esquina de la televisión con una gran campaña. De vuelta al cole por niños sanos, saludables. Y por eso aquí el MinSA nos ha traído distintas carpas para poder informar y además enseñar a nuestros pequeños a lavarse las manos, a tener el tema de prevención, vamos a enseñarles también qué productos son tóxicos, no tóxicos, y además completar la cartilla de vacunas. Muchísimas gracias, señor Freddy Polo. ¿Hasta cuándo van a estar? Sí, estamos ahora, obviamente, hasta horas de la tarde, así que invitamos a toda la colectividad para poder llegar acá justamente a la esquina de la tele, que estamos en una feria informativa, sobre todo para poder llegar a los escolares en una campaña de la salud. Volvamos a clases protegidos. Muchísimas gracias, doctor, ya me dio sed, chicos, así que voy a la cocina, vamos a darle pase a la cocina porque quiero esa limonada, frozen, adelante, chicos. Así es, mi querida Rocío.